Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Canta con los ángeles Se llama ángel, como di María Y resulta que es primo hermano de Capel Y por eso se dio la verdad de Capel Porque Capel como su primo es en la sangre Le vimos cantando con el propio Diego Y canta con su primo, que es magnífico también Capel es un crack Yo lo quise traer al Madrid Pero mis influencias son mínimas Con Calderón y con Florentino, no pinto nada Pero ahora no, ahora parece que tiene mucho peso No, no tengo ninguno Fíjate lo que tengo que el otro día escribí El sábado, lo que más me gustó es Pedro León Exijo su titularidad en Auserre Y míralo, voy a ver Tú eres el culpable Así que Ángel Capel Que es un tío estupendo Y canta y estuvo en Operación Triunfo el año pasado Casi gana el trofeo Es magnífico Es un chaval madridista Que canta con los ángeles Y con su nombre Y tiene el apellido Capel De la peña madrista de Dalbox Y del Capel, el del Sevilla Que es un crack Que es una presentación Ángel Capel, ahí está Que viene acompañado Con un guitarrista también Bienvenido Muchas gracias Bienvenido Colocaos por aquí No sé cómo os situáis Pensaba que era el lobo el que cantaba No, finalmente no Él se pone de pie El lobo solo lo deja para leer poesía Yo no me atrevo ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué queréis cantar? ¿Tenéis alguna canción que esté ahora? Vamos a cantar ¿Cuál es el primer cierro? ¿Qué decías? Está dispuesto a cantar también El hino del placer domingo Que a través de... Ah, eso no ¿Sí? ¿Te atreverías? Sí, bueno, un trocito Para luego, luego Venga, luego, ¿no? Te fiera, te fiera en su Vamos a cantar El primer single del disco Que tengo aquí, el de promo Para que os lo regalo Pues que lo dejáis por aquí ¿Qué os pensabais? Que no había música en este programa Y además no lo llevamos Ya lo tengo Cante, cante ahí alguna vez El cante Cantejón no hay mucho también Solo pienso en ti Le pasa a la chica a uno Solo pienso en ti Lo siento A veces hay hasta música de bien Y ahora ya iremos haciendo Ángel Capel Y bueno, se llama Solo pienso en ti El disco y el primer single también Cuando quieras pues Vamos a hacer Bienvenido, ¿cuándo te llamas? Sí, Antonio Antonio, bienvenido, ¿eh? Venga, ahí estamos Gitarrista No me quiero convencer Te has convertido en alguien Que no puedes ser Más que un amigo Tú distante y yo Engañando a mis sentidos Para no aceptar Que te he perdido Ya no soy aquel Que un día quiso prometer Que siempre fuiste tú Que me enseñó la luz Que no supe ver Cada día al despertar Siento ese frío El miedo A tanta soledad Me han confundido Intenté ganarle al tiempo Ya lo olvido Yo y la vida se me va En cada suspiro No sé qué hacer Deje mi mundo entero Del revés ¿Qué debo hacer Para que entiendas Que sin tu mano Ya no me quedan fuerzas ¿Qué puedo hacer Para que vuelvas? Ven a mi lado Quiero sentirte cerca Que solo pienso en ti Solo pienso en ti Y ahora solo sé que estoy Arrepentido Y busco una respuesta Pa' estar contigo Desafiando la señal Desde el destino Hoy de nuevo tropecé Con tu camino Por callar Por huir Y no saber querer Perdí todo lo conseguido Una y otra vez Por ti ya lo ves Deje mi mundo entero Del revés ¿Qué debo hacer Para que entiendas Que sin tu mano Ya no me quedan fuerzas ¿Qué puedo hacer Para que vuelvas? Ven a mi lado Quiero sentirte cerca Que solo pienso en ti Solo pienso en ti Que tengo roto el corazón Y así no sé vivir No Solo pienso en ti ¿Qué debo hacer para que entiendas? Que sin tu mano Ya no me quedan fuerzas ¿Qué puedo hacer Para que vuelvas? Ven a mi lado Quiero sentirte cerca Que solo pienso en ti Solo pienso en ti Bravo, bravo Muchísimas gracias Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Siéntate por aquí Siéntate Siéntate aquí Siéntate aquí Si nos cuentas cosas de... Bueno, tenemos el momento de... ¿Cuándo fue la actuación con Diego, con tu primo? ¿Cuándo fue? Pues fue el otro día en la gala de los medios del Sevilla Fútbol Club en el Sánchez Pijón ¿Eh? Canta bien Diego también, ¿eh? Sí, sí Tiene su arte Sí, sí Recordemos Ayer lo pusimos Que es muy tarde también Pero recordemos el momento de Diego también ahí dándole un poquito Venga Me he confundido Intenté ganarle al tiempo Ya lo olvido Yo y la vida se me van Cada suspiro No sé qué hacer Dejé mi mundo entero del revés ¿Qué debo hacer para que entiendas? Que sin tus manos Ya no me suelan fuerzas ¿Qué debo hacer para que vuelvas? Ven a mi mano Quiero sentirte cerca Que solo pienso en ti Solo pienso en ti Un fuerte aplauso, por favor Esta fue la actuación de hace unos días Sí, el martes Fue el martes Y luego en un programa Es dicho que en un programa también de Andalucía ¿Cantó? No, hicimos un reportaje ¿Un reportaje? Para Sevilla Televisión también Y bueno, al final del reportaje Hubo un momento que La periodista nos dijo Bueno, os cambiaríais los papeles Por un momento Y yo digo, sí, encantado Y yo empecé a toquecito la pelota Y él empezó a Yo encantado ¿Zurdo? No Mejor con una santiga Ángel Bien, ¿eh? Bien 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 Vamos a ver ese momento Tienes tiro Tienes tiro Y Diego cantando Y tú tocando el balón Hay una tierra sin ley De lunas blancas Donde el milagro de amar Es diferente Hay una tierra sin ley Qué buen rollo, ¿no? Con él, ¿no? Sí, sí Siempre Nos hemos criado juntos Y la verdad que Tenemos muy buena relación ¿Tú le aconsejas a él Y él a ti? Sí, bueno Sobre todo Tenemos trabajos diferentes Pero siempre hablamos De Sobre todo De donde venimos Venimos de un pueblo Muy humilde Muy pequeñito Y bueno Intentamos conservar Esa humildad Y ese cariño Que siempre Nos gusta dar a la gente Pero él no tenía claro Lo de cambiar el balón Por el micro, ¿no? A él le costó más trabajo Sí Yo sí lo tenía claro Yo sí Bienvenido, ¿eh? Quédate aquí Porque luego al final A ver si intentamos hacer Lo que te pedí Vamos a intentar Que se lanza A ver si Y a plácido Que se atreve El himno del centenario A lo plácido Sí, a lo plácido No es de la policía Ha demostrado que voz Tiene de sobra Para hacerlo A ver, Irene Junquera Tenemos mensajes ¿Antes? ¿Me decís? Bueno, tenemos Gurpegi Gurpegi un momento Yo gurpegi